De mi propia mano Siempre hay una copa para quien su amigo llama a mi marido Nunca sorprendí ni un gesto culpable ni voz traicionera Hasta que lo viera con mis propios ojos no me lo creí Un amigo mío a la que yo un día lleve hasta el altar Un amigo mío que a mi propia casa me vino a robar Yo no siento ira sino la amargura de un escalofrío Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa Y un amigo mío Para que se fuera yo le abrí la puerta Vete y no te acuerdes ni del nombre mío Y yo vi en sus ojos la expresión culpable De quien cambia plata por bronce fundido Anoche la vi Ella una pavesa sin sangre en la cara Pa' que no llorara Pa' que no llorara Me callé la frase Que le iba a decir Un amigo mío A la que yo un día lleve hasta el altar Un amigo mío Un amigo mío Que a mi propia casa me vino a robar Yo no siento ira sino la amargura de un escalofrío Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa Y un amigo mío Un amigo mío Emporamos Un amigo mío Un amigo mío Que le iba a decir